Ya el 13 de enero arrancamos la temporada de verano, así que bueno, ya estamos recibiendo turistas extranjeros de Resistencia, de Córdoba, así que bueno, se está empezando a mover, digamos, el verano con un poco más lento, pero la gente está empezando a querer salir un poquito y como vos decías, la opción de ver avistajes de aves, sobre todo hacer una cabalgata, así que bueno, esas son las opciones que estamos brindando, como también otras que pueden ser pasar un día en la cabaña o también simplemente una actividad nueva que venimos trabajando el año pasado, que es el apiturismo. Bueno, vamos a estar hablando enseguida en detalle de esto, pero ¿cómo ve en años anteriores, con referencia a esto, lo que es el turismo hoy de naturaleza? ¿Cómo están ustedes en referencia a esto también? ¿Y cómo vienen las expectativas para lo que será este año? Bueno, nosotros las expectativas en realidad bajamos un poco porque a todos nos toca el bolsillo, todos tenemos que estar ajustándonos. Así que yo creo que todos estamos cuidando un poco, pero también queremos permitirnos un despeje y creo que el turismo alternativo, en este caso de naturaleza, que está tan cerca como lo mencionaste vos, sirve para una escapada y poder disfrutar de un día y despejarse, ¿no es cierto? Y conectarse con la naturaleza y hacer algo distinto. Así que, ahí. Sí. ¿Cómo se ve lo que vos decías, público extranjero, público de aquí de la provincia, público de otras provincias? ¿Cuáles son los que más frecuentan este contexto de naturaleza? El año pasado empezamos a recibir con más frecuencia turistas extranjeros de distintas partes. Arrancamos el año con una visita de una chica polaca. Así que, y también mucho público de corrientes y resistencia. Tenemos fuerte público, digamos, de lo que es Chaco y de distintas localidades. No solamente el resistenciano, sino también el que está bajando, ¿no es cierto? Desde Plaza, Quitilipi. Así que nos siguen bastante, digamos. Antes solo tenían lo que son las actividades al aire libre. Luego fueron incorporando lo que es una cabaña, algo distinto para poder dormir, para poder pernoctar. ¿Esto dio buenos resultados? ¿Cómo ve por ahí lo que es la gente? ¿Si consume o no este producto? Sí, la gente empieza a consumir. Yo creo que es otra experiencia ir a pasar el día, experimentar el contacto con la naturaleza, pero es otra, totalmente distinta. Ver el amanecer, ver el atardecer, esos distintos colores que nos regala la naturaleza, que mes a mes van cambiando. Entonces, la gente se engancha mucho con vivir eso, ¿no es cierto? Y vivir la experiencia de las distintas actividades que también tenemos, aparte de las que ya te mencioné. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para poder relajarnos, estar tranquilos y sentirnos parte de la naturaleza? Lo que nosotros siempre decimos es que con dos noches uno tiende a cumplir la experiencia de San Rafael. poder hacer todas las actividades que nosotros ofrecemos, inclusive relajarte, porque al primer día llegas del viaje, uno baja los decibeles, pero recién al último día es como que uno recién está viviendo esa tranquilidad, ¿no es cierto? Y contanos, Pablo, ahora sí nos vamos a las actividades. ¿Cuáles son? Nosotros llegamos y ¿cuál es el primer paso? Bueno, depende porque nosotros trabajamos con lo que es reservas, ¿no es cierto? Entonces, la gente ya hace su reserva y hace su planificación. Dice si va a querer hacer qué actividades, marcas y nosotros ya le planificamos el horario. O sea que vamos a suponer de que tenemos un día entero, completo. Normalmente tienen la opción de recibir, perdón, de recibirlos con un desayuno típico de campo. Luego de eso arrancaríamos ya con las actividades que pueden ser senderismo y paseo en carro safari. Siempre tratamos de ir de la mano con esas dos actividades. Entonces podemos ver más y llegar a ciertos lugares que son más interesantes. Hay gente que le gusta caminar mucho y hay otra que por ahí con chicos se le dificulta. Entonces tenemos la opción del carro safari para poder recorrer los distintos senderos que tenemos dentro de la reserva y hacer paradas puntuales con interpretación para poder llevarse algo más, ¿no es cierto? Y después tenemos por la tarde ya todo lo que es paseo a caballo o eco cabalgata. La diferencia que nosotros hacemos entre paseo a caballo y la eco cabalgata es que el paseo a caballo está pensado para aquellas personas que no saben montar o tienen muy poca experiencia o tienen miedo. Entonces nosotros en el corral de entrenamiento con los instructores y una rienda de seguridad les damos esos primeros tips para que ellos puedan aprender a manejar el caballo, sentirse tranquilos y disfrutar de esa actividad. Y lo que es eco cabalgata tenemos dos modalidades, una corta, una larga con distintos niveles de dificultad y ya necesitamos de que por lo menos sepas llevar la rienda darle los primeros comandos al caballo como para disfrutar también del caballo porque si te vas a ir nervioso yo te voy a ir haciendo las interpretaciones, no vas a tener una buena experiencia y yo creo que justamente esto, este tipo de turismo se trata de vivir buenas experiencias. Por eso es que separamos esas actividades. ¿Qué especies me puedo encontrar si voy en esta eco cabalgata o también lo que nos decías también en lo que es el carro safari? ¿Qué especies hay alrededor? Bueno, mira, estamos en temporada de Ñandús. Así que hay muchos rastros y ya hemos visto en la última cabalgata que salíamos, los Ñandús. Así que bueno, también vimos, no presencialmente, pero vimos sí las pisadas de los huasunchos. Entonces esos son los animales, carpinchos, yacaré y bueno, aves que normalmente vamos y se van nombrando y se las van mostrando al público, ¿no es cierto? Sí, hubo alguna oportunidad que vino para hablar de esto porque era uno de los lugares elegidos de avistaje de aves también. Sí, sí, el año pasado hemos tenido turistas extranjeros que vinieron a pasar dos noches de Estados Unidos, de Alabama, y vinieron ellos con su listita. Y estas son las aves que queremos ver. Así que bueno, pudimos cumplir la meta, marcó toda su lista. Ya tenían planificado. Ellos tenían planificado, ya nos habían contactado, que querían ver esa especie. Así que bueno, y pudimos cumplir otras más que se fueron, se le llevaron de arriba. Yo le decía por el mismo precio, se le llevaron dos especies más porque para las personas que vienen buscando un ave y ver otra que nunca pudo haber visto, es muy gratificante. ¿Y cuántas aproximadamente eran? Las aves que alcanzamos a ver, 174. Impresionante. Eso fue en los dos días. Muy bien, entonces sí, hay que ir dos días y ahí ya puedes aprovechar bien. Uno puede aprovechar bien porque tenemos distintos senderos con distintas áreas naturales, digamos distintas. Y otra de las actividades que nos decías, también nos adelantabas, es la apicultura. Contanos un poco de qué se trata esto, qué podemos ir a ver si vamos allí a la estancia San Rafael, al establecimiento San Rafael. Bien, otra de las actividades que venimos promocionando del año pasado es el apiturismo y bueno, la idea es que puedas experimentar qué se siente ser un apicultor, ¿sí? Desde ponerse el traje, hacer todas las maniobras que con los técnicos apícolas se van a estar juntos con ellos y se le va a ir mostrando cada cajón, se le muestra, a veces se esconde un poquito la reina, depende la época, uno saca y ve si se está cargando o no está cargando miel, si ya operculó o no. Así que bueno, se trata de vivir esa experiencia, digamos, de apicultor. Vamos a compartir, a ver si podemos ver las últimas imágenes que teníamos allí, porque es el trabajo que vienen realizando también allí del establecimiento. Y, ¿se sabe en qué época del año hay más miel o se produce más miel en estos lugares? Sí, deberíamos estar cosechando ya, pero este es un año en el que para la miel vino muy lluvioso y lamentablemente va a ser un año que no va a haber cosecha de miel. ¿Y ustedes tienen también? Sí, nosotros tenemos nuestra miel con nuestra marca y ya se vende, digamos, al público. Mira, en el mismo lugar, o sea, cada uno puede ser protagonista de también esa miel. Exactamente. ¿Y hay miedos o no? ¿Hay temores? Sí, sí, sí. Al principio, como yo siempre digo, es lo más corajudo, pero después cuando vienen y no cuentan realmente, la experiencia es que todos te dicen, se te ponen los pieles de punta porque el ruido, el zumbido, y dependiendo la época en invierno, es un poco más tranquila. Son las abejas, la actividad baja mucho, pero en esta época la actividad es mayor y entonces las personas logran experimentar eso, que realmente es muy lindo, digamos, poder vivir, porque si uno le puede contar un montón de cosas, pero varía de acuerdo a las personas, cada uno cómo lo percibe, pero, por ejemplo, eso es muy importante. Sí, vemos por ahí las imágenes, estábamos compartiendo el video y están con todo lo que es la indumentaria que necesitan para esto. Sí, 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 desde bota, todo lo que es el mameluco, guantes y obviamente la careta, ¿no es cierto?, que tiene que estar todo en perfectas condiciones como para poder... Y la gente, la verdad, se engancha, disfruta, pregunta, como estábamos comentando, de que el turista que consume naturaleza, ruralidad, le gusta y es muy curioso y quiere saber un poco cómo son las producciones sostenibles, cómo se amalgama todo la conservación, la producción sostenible, así que realmente para nosotros es muy gratificante poder mostrar lo poquito que venimos haciendo en esas dos áreas, digamos, la producción y lo que es el turismo.